Este es el paisaje en Colpas. Allá arriba se ve ese cerro negro, ha habido un incendio. ¿Qué siembra la gente aquí? Papas, ocas, hay chochos, trigo, cebada. Se ve un lindo paisaje. La gente vive de una forma muy sencilla. Crían animales, ovejas, cabritos. Cabras, chanchos. Tienen caballos, tienen vacas. Y también los partidos políticos buscan los votos de la gente. Aquí estamos en Colpas. Aquí esta iglesia. ¿Cuántos años tiene de existencia? Sí. Quince años de existencia y la historia es que cuando empezaron por aquí, la gente se perdió. Y aquí estamos. Hay mucho que hacer. Por eso dice la Biblia, la mies es mucha, los obreros pocos. Y los obreros tienen que estar dispuestos, tenemos que estar dispuestos a ir a todas partes, a cualquier lugar. Que Dios levante más obreros, sacrificados, que quieran ir a predicar el Evangelio de Jesús. Gracias. 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 Gracias.